Hola chavales, estamos en un nuevo video, estamos en el canal Irizar, estamos en su sala, estamos en su grupo, ya podéis ver, a ver, estamos en su grupo y vamos a hacer una broma, él ha ido a beber agua y a coger agua para mi casa. Y vamos a hacer una broma, pero lo siguiente es que él y yo no somos novios, somos amigos, vamos a echarle otra de comida, vamos a ganar una partida y os voy a comentar la broma. Si dice, ¿qué pongáis en los comentarios? Si es verdad o no, con él, que si es verdad, ¿vale? Y le vamos a hacer una broma que vamos a decirle cuando venga, sea un minuto de ver si se ha vuelto a ir, ¿vale? Ya estoy aquí Aitana, tú, ya estoy aquí Aitana. Vale, qué idea. Vamos a hacer un buen. Ya está Isaac. ¿Qué pasa? Dale a listo y vamos a jugar una partida. Aitana. Aitana. ¿Qué ha pasado, Aitana? Normal, si le tengo agregado. Pues es normal, hombre. Si le tengo agregado, pues hombre. ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo video en el canal. Con Aitana, saluda. Hola, chavales. Y bueno, poner si es verdad que se ha unido de grep. Yo le tengo agregado. Yo no sé si es verdad que se ha unido. Y bueno, pues ponerlo en los comentarios. Venga, va. ¿Dónde vamos, Aitana? Señorío de la sal, de la sal, de la... Sí, mira. Ha sido el conejo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es que... Dice Aitana que pongáis en los comentarios si los conejos se tiran eructos. Encima de la casa. Te quedaste sin nada. En mi ya. En mi ya. La gata. No ganamos ni con la polla de una gata. Una llama. Encima de la casa. Te quedaste... No. Voy a ver si encuentro un drop. ¿Tú ya tienes drop? ¿Tienes? Drop no tienes. Yo estoy buscando drop. Pero no hay. Mira, están ahí los drops. Spider-Man. 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 ¡Ay, ay, ay! Bueno. Cuando quieras más lanzamientos así. Spider-Man. Spider-Man. Voy a tirar esto. Voy a tirar el lado. Tú ya vas bien de luz. Tú ya vas bien de luz. Hombre, con un drop. Saludos. Vamos, fusil de caza. Ah. Y como sabías que era el mío verde también. Señor. Hola. 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 Y ya vale. Ya tengo un nuevo teléfono. Ya podremos grabar más a menudo, más largo. De todo. Podemos grabar. Grabar. Esto graba como 50 y pico minutos. Graba. No me acuerdo. Lo probé cuando me compré el nuevo teléfono para grabar. Pero bueno. Ya podemos grabar más. A ver si encuentro su fusil. Tú. Tú ya llevas su fusil. Y vas sacado. Yo llevo fusil blanco, pero... Llevas su fusil. Yo no. ¿Qué coño? Si no lo he tocado. Y eso. No somos novios. Somos mejores aviones. Porque casi siempre nos quedamos hasta la... Hasta el próximo día jugando hasta la 0-0. Jugando. De la mañana. ¿Te acuerdas cuando a tu padre no te dejaban jugar? Y tú jugaste igual. Y nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Pues yo... Yo vi como una sombra. Y yo me fui a dormir directamente. Y dije... No. Una mierda. Porque yo en plan me quedé... No, no, no. Momo no. Veníme ahí tampoco. Yo me quedé ahí y me dormí. Me tiré ahí en la cama y me dormí porque... Me quedé con una cara... A ti también te pasa a veces que... Cuando vas a... Cuando estás en la base te aparece otro del otro equipo y te mata. Cuando todavía no se ha abierto esto. A mí siempre me pasa. Y bueno, si os acordáis de Ainara que es la prima de Aitana. Killer on. Killer barra on. Pues banearla porque usa hacks. Tiene un hack de invisibilidad. Se la activó. Nos hemos cabreado con ella. Y mucho rollo. ¿Y para qué le ganéis? ¿En serio un alejamiento quieres con ella? Madre mía. Yo no tengo ni un alejamiento porque... Que con ella no tengo ni un poco de... Entrenamiento en Fortnite porque es más mala. Es de la temporada 1 y aparte es más mala para ser de la temporada 1. ¿No? Yo lo supero y mira que soy de la 5. Y mira que soy de la 5. ¿Qué pasa Aitana? Aitana ven te la vaso. Skywars. Skywars no. Para agua para todos. Hostia. Pero si le he puesto al grupo para 2. Sí, pero... Que no te maten porque si no yo me cabreo. A mi mejor amiga no se le toca. Y no sé qué haces. No, no, no muera, aunque esté a cuadro de vida. Yo te coro. Y no sé por qué hablo con voz de subnormal. Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo no presté lo más grande que tenía. Por qué pues... Y si no lo quieres, yo no lo di, yo no lo di Willy. ¿Te imaginas? que ahora viene por detrás y te mata un escopetado porque estás a cuatro de vida o de un picazo bueno bueno qué susto me he dado que no quiero la haka que es una caca en plan no quiero la haka ya lo sabemos que es una verdad la caca ya en verdad es bastante buena pero es demasiado lenta piensa que tu boya quiere menta y es bien lenta no muérate no te creo no te creo casi me la comí que ha pasado ¿qué ha pasado? aquí